La sangría poblacional que sufre en la provincia de Urense desde hace años batió su propio récord el pasado año con una caída de 4.500 habitantes, una media de más de 12 al día. Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística, que refleja también que ese descenso se da más, al contrario que en el resto de España, entre la población nacida en el país, con 2.635 personas menos. En el colectivo de extranjeros la caída fue de 1.850 personas. Las estadísticas también reflejan que el descenso es más acuciante entre la población joven. De seguir con esta carencia en la pérdida de habitantes, la provincia quedaría totalmente despoblada en 71 años.